A veces me pongo a pensar ¿Qué sería de mí sin ti? Si estaría en la soledad ¿O andaría sin rumbo por ahí? Sin querer conocí tu bondad ¿O esperaba que todo fuera así? Pretendía querer olvidar Y me fui enamorando de ti Haberte conocido es algo muy grande Fue algo muy lindo y muy importante Cambiaste mi mundo para mejorarme Y llegaste a curarme Ahora te agradezco Seguir conmigo por darme cariño Y todos esos años No me tocó cuidar este amor Que tanto he soñado Y eres lo que más quiero Chiquita Los meros meros De la sierra Haberte conocido Es algo muy grande Es algo muy grande Fue algo muy lindo Y muy importante Cambiaste mi mundo Para mejorarme Para mejorarme El amor No te agradezco Lo que más hay más que también Es algo muy grande No te agradezco Gracias.